Tras mes y medio de duración, las escuelas de verano municipales llegaban a su fin volviendo a revalidar su éxito de todos los años como actividad que combina la formación y el ocio. Cerca de 400 niños con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años se han aprovechado de esta oferta que comprende deportes, actividades recreativas, manualidades o informáticas, configurándose para ello tres turnos que en quincenas han disfrutado de espacios como el complejo deportivo, la piscina o el centro joven. Precisamente el alcalde criptanense Antonio Lucas Torres que asistía junto a la concejal delegada de las áreas de infancia y juventud Ana Medina a la clausura de estas escuelas, reivindicaba la actividad como alternativa de ocio perfecta para los niños y de respiro en los núcleos familiares, volviéndose a anteponer la conciliación laboral y familiar como premisa fundamental. Yo creo que es algo de lo que se beneficia a todo el mundo, ellos en actividades culturales, en actividades deportivas, alejados también durante unas horas de esa otra monotonía que pueden ofrecer los nuevos juegos que están de moda, tanto de teléfonos móviles como de ordenador y que hacen que sean poco participativos con el resto de la sociedad. Es una forma también de socializar a nuestra gente joven y yo creo que esto es importante. También para las familias porque son muchas horas a cabo del día después de la actividad escolar del curso que hace el chaval en casa. Yo creo que también para las madres, para los padres, pues es bueno que haya este espacio donde ocupar a los chicos. A su vez, el primer edil indicaba que las escuelas de verano habían ido adaptándose a las demandas de los vecinos, incrementando el número de plazas, las horas de servicio o el personal de las mismas, a fin de garantizar su calidad. En este sentido, Lucas Torres se comprometía a subsanar los errores que hubieran existido de cara al año que viene, siempre atendiendo a las propuestas de la ciudadanía. Vamos a intentar subsanar aquellas demandas que las familias nos estén pidiendo en este momento, como puede ser el tema a la hora de hacer lo que es la inscripción, porque ningún chaval, a pesar de la alarma que se generó al principio, ningún chaval de los que se apuntaban o querían apuntarse se ha quedado fuera. Es decir, hemos tenido que ampliar porque había más demanda de lo que se ofrecía y hemos tenido que ofrecer hasta casi, insisto, cerca de 400 chavales y en lugar de 7 monitores ha habido 10. Bien, el año que viene, si tiene que haber más, habrá más. Lo que sea necesario, con tal de que todos los chicos del pueblo puedan recibir este servicio, que yo creo que es muy bueno. Así pues, punto y final a las escuelas de verano con la tradicional foto de familia con alumnos, monitores, técnicos y responsables municipales.